¿Sabes por qué te contraté? Yo estaba aquí sentada, tranquilamente, y de repente este perro apareció a mis pies. Bueno pues, ya no puedo tolerarlo. No quiero que la vea, y ya está. Me miraba de una manera especial, familiar, no me miraba a los ojos, estaba mirándome mucho más adentro. Miraba mi alma, mi puñetera alma, y entonces levantó la patita y me dijo ¡Se te va a pasar el arroz, hija! Mirad, el mismo bigotito que mi madre. Y encima después se me plantó delante de la nevera y empezó a decir ¡Arroz, arroz, arroz, arroz! ¡Arroz! A mi madre le encantaba el arroz. ¡Mami! ¡Mapá! ¡No! No sabía muy bien qué hacer. Todo cuanto yo sentía, todo cuanto yo deseaba, él me lo daba. Todo cuanto yo había sabido con certeza de mí misma, hasta entonces desapareció. Ahora he aprendido. Yo no soy más ni menos que tú. Si la ley dice que no puedo ver a mi hijo, lucharé por cambiar esa ley. Ambos somos soldados a nuestra manera. Ambos luchamos por nuestra causa. No traicionaré a mis hermanas. Si creíste que iba a hacerlo, te equivocaste conmigo. Pero tan a menudo acaban por ser, no sé, decepcionantes. Y estúpidas. Pero tú, con tu impresionante currículum y tu gran discurso sobre tu supuesta ética laboral, yo pensé que serías diferente. Y me dije, adelante, juégatela, contrata a la gorda y lista. Tenía tantas esperanzas, Dios. Me alimento de ellas. Y me has decepcionado más que las otras tontas. Y me has decepcionado más que las otras tontas.